Música Vive el momento es tu misión, el tiempo es una ilusión Así que toma pronto una decisión Cántame y vives tu creación, escucha tu corazón El momento es hoy, esa es tu religión Hay muchas obras pa' cumplir, tú las puedes descubrir Reconoce lo valioso que hay en ti Eres de tu propia versión, piénsalo y toma una acción Cumplirás tus sueños, verás tu visión Y es ahora el tiempo, este es tu momento Nunca detengas tu movimiento Mantén prendido el fuego, muévete en el ritmo Baila y activa tu pensamiento Y es ahora el tiempo, este es tu momento Nunca detengas tu movimiento Mantén prendido el fuego, muévete en el ritmo Baila y activa tu pensamiento Eres el único actor de tu escena Entiéndelo, en tu palabra está el poder de creación Vive sin miedos que el dolor reposará en tu perdón Y tus sentimientos sean tu canción Hay muchas obras pa' cumplir, tú las puedes descubrir Reconoce lo valioso que hay en ti Eres de tu propia versión, piénsalo y toma una acción Cumplirás tus sueños, verás tu visión Y es ahora el tiempo, este es tu momento Nunca detengas tu movimiento Mantén prendido el fuego, muévete en el ritmo Baila y activa tu pensamiento Y es ahora el tiempo, este es tu momento Nunca detengas tu movimiento Mantén prendido el fuego, muévete en el ritmo Baila y activa tu pensamiento Hey you, you can do it Believe in you You are his sunshine Hey you, you can do it Believe in you You are his sunshine Hey you, you can do it Believe in you Believe in you You are his sunshine Hey you, you can do it Believe in you Believe in you You are his sunshine Hey you, you are his sunshine Hey you, you can do it Believe in you Believe in you You are his sunshine Hey you, you can do it Believe in you, you are his sunshine Oh, you can do it Gracias.